Antes de que existiera el reino de Hallownest, apareció Radiance. Con el poder de la luz, formó la tribu de las polillas y poco a poco fueron llegando más insectos, que veneraban a Radiance como si fuera una diosa. Controlaba sus mentes y los hacía funcionar como una mente colmena. Cuando murió el último Wyrm, no desapareció, que se reencarnó en el rey pálido. Los Wyrm también eran considerados dioses. Radiance no pudo manipularle. Consiguió que los habitantes de Hallownest se olvidasen de ella. Y así, Hallownest alcanzó su mayor esplendor. A través de los sueños, Radiance volvió a manipularles, pero esta vez estaba cabreada y no quería reinar, quería destruirles. El rey empieza a hacer experimentos en el abismo para crear un ser vacío de sentimientos, un ser al que Radiance no pueda manipular. Por fin, logra crear al Hallownight. La idea es que Radiance entre, pero que no salga. Parecía que todo había acabado, pero el Hallownight tenía un pequeño sentimiento. Y a partir de ahí, Radiance empezó a debilitarle. Y ahí llegamos nosotros.